Resumamos, un correo electrónico confirma que el Fiscal General de la República, Carlos Díaz, interminó en el nombramiento de su pareja sentimental de apellido Mora para que fuera designada como fiscal auxiliar en el Ministerio Público. En dicha comunicación interna se señala claramente que por instrucciones del fiscal se realizaba dicho nombramiento. Esto contradice lo dicho semanas atrás por Díaz, quien había asegurado que nunca intervino ni hizo una gestión que beneficiara a su pareja. Hoy solicitaron extender la prisión preventiva por seis meses más al ex tesorero del Banco Nacional investigado por el millonario robo a las bóvedas de la entidad financiera que alcanzó los 3.000 millones de colones y que se descubrió hace un año. La Fiscalía pidió un total de 33 años de cárcel contra Darwin González Hernández, conocido como Pancho Villa, y 313 años de prisión para el resto de miembros de Lavanda, que presuntamente se dedicaba al tráfico internacional de drogas. Traía e ingresaba la droga desde Sudamérica por puntos como Golfito y Puerto Jiménez. En apariencia también se dedicaba a diferentes actividades para legitimar los capitales. 90 personas murieron y cientos están desaparecidas por las inundaciones que impactaron la zona de Valencia en España. Este desastre fue provocado por un fenómeno meteorológico conocido como Dana o Gota Fría, que ocasionó que en algunas zonas y en pocas horas cayera el equivalente a un año de lluvia. Recuerde que para el detalle de estas y otras informaciones puede visitar CROI.com, así como todas nuestras redes sociales.